... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaba? ¿Te grabo aquí? Porque ya me cansé cuando fuera aquí No, pasa nada ¿Qué quieren? Mira, mira, mira cómo está Mi tío cayó, mira Mi tío cayó ¡No, pausa! ¡Nada de sí! ¡Hola! ¡Nada de sí! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos aquí! ¡Suscríbete! y y y y y y 1 2 2 2 2 2 y 2 2 2 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.